¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el güey deja de ser policía Y se dedica a ser un investigador privado Pero no se quiere meter en asuntos malos Porque... El punto de la película es que él era un alcohólico Cuando se dio eso Deja de ser alcohólico, importantemente Y tiene mucho que ver con esta filosofía del alcohólico Es anónimo, viene la José Paz, la chingada No soy alcohólico, ¿no creen? Este... Pero ya llevo 100... Ya llevo un año Aquí tengo mi moneda Entonces, la película trata de unos asesinos seriales No de seriales Sino que matan mucha gente consecutivamente Que son muy... Muy brutales Matan gente ¡Brutales! Y la mandan a sus pedazos a la gente, ¿no? Entonces... ¡Eso es bien chingón! Entonces, poco a poco Este güey... O el narcotráfico en México Llevado a Greenland Ah, no voy así Pero... Esos güey están locos Nada más por estar locos Eh... La película está... La acción está muy buena Los narcotraficantes entran a lo loco Suena como alguien que me caería bien Entonces, la película en general se siente muy bien La actuación de este cuate Pues que está en... Supremo Entonces, eso es lo que salva la película La actuación de Liam Neeson Es tan cabrón que cuando sale en pantalla brilla Y tiene un sidekick Que es un niño negrito No lo conocía yo Pero me cayó toda madre ¿Es Jaden Smith? No ¡Qué bueno! Es un negrito que cae bien, güey Entonces, este... Ya se salvó, güey Es como que el Robin de Batman, ¿verdad? Es como un niño inexperto Pero quiere aprender a ser directivo Y finalmente es el que ayuda, ¿no? Al final Pero bueno Si es pobre no va a ser Lo que pasa al final, ¿no? ¿Cuántos Sócrates de Sócrates le da, Sócrates? Ah, yo pensé que ha sabido toda la verga Este, la historia se siente como un poquito apresurada En cierta parte Porque como que dicen Ya los que vamos sin pistas ¡Pah! Pues milagrosamente los encontramos ahí en la calle, ¿no? Y... Ah, miren Me acabo de llegar a un WhatsApp Donde dice dónde está Ajá Entonces algo así sucede Pero las escenas Las peladas están buenas Este, las paladas están buenos Está buena en general Vayanla a ver Vale la pena Sus 60 pesitos en Cinépolis Muy bien ¿Cuántos Sócrates de Sócrates le das? 4 de 5 ¿Cuántos? ¡No más! ¿Cuántos Sócrates de Sócrates? ¿Cuántos? 8 Commanders 8 Commanders de 37 Es que valen más unos Commanders Que unos Sócrates, ¿eh? Pues un 8 de... Un 8 de 10 Un 4 de 5 Como lo quieran ver Pues vayanla a ver Vale la pena Muy bien, Sancra Eso fue todo En los reviews chingones Y Sancra ya se fue Adiós ¿Cuántos? ¿Cuántos石ins demigusMiniArchus? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos Emil?